¡Adiós! ¡Adiós! Que vamos a defender, unidos, con amor, con amor y valentía, nuestro Estado de México. La fe en nuestro Estado de Reboso. Para mí es un placer porque no es la primera vez que vengo, ni la segunda, ya somos viejos conocidos. Y tampoco va a ser la última. Y la próxima vez que venga, voy a vivir como gobernadora del Estado de México. Gracias a todas y todos los PRIistas por este permanente apoyo, por el incondicional respaldo que me han mostrado en esta pre-campaña. Sigamos avanzando, sigamos creciendo juntos y lo más importante, jamás dude de que vamos a ganar. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina